Que hola mi gente, de segunda visita a Vitor Man y hoy vamos a hacer un beat con la voz famosa, la frase famosa de Bart Simpson porque a mi me gusta mucho el band, pues de hecho el Bart Simpson ahí está y para eso necesitamos la voz de Bart Simpson que ya la tengo aquí ay caramba paso número 2, encontrar una batería, vamos y vamos a la voz de Bart como melodía ay 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 y va quedando así ay 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 La ven, la va, mira que gustoso, ay caramba Bendiciones mi gente, y así quedó el beat de Bat Simpsons Si les gustó, pues escribanme aquí, da mi corazóncito Y por supuesto, si quieren alguna canción especial, déjenme un comentario, quiero saber Bendiciones, nos vemos en la próxima Porque pum, pum, pa, uuuh La ven, la va, mira que gustoso, ay caramba ¡Ay caramba! Ela ven, Ela va, Mira que es muy muy gracioso, ¡Ay caramba! ¡Ela ven, Itales va, Mira que es muy gracioso ¡Ay caramba! ¡Suscríbete al canal!